Esto es un sueño. Esto es un sueño. La noche nos envuelve. La noche nos envuelve. Esto es un sueño. La noche nos envuelve. La noche es nuestro cómplice. Te estábamos esperando. Esto es un sueño. Te estábamos esperando. Esto es un sueño. La noche no se envuelve. Te estábamos esperando. Esto es un sueño. Te estábamos esperando. Te estábamos Gracias por ver el video.